Hola, soy Elisa Amanda Justinianovich Campos, convencional constituyente por la Patagonia Rebelde, representante de movimientos sociales, ambientales, sindicales y feministas, agrupados en la Coordinadora Social de Magallanes. Quisieran causar hoy los anhelos de tantas personas que desde el sur del mundo encarnan y entrecruzan luchas de generaciones en búsqueda del buen vivir. Formo parte de la fuerza colectiva de movimientos sociales constituyentes, que en alianza con pueblos originarios y fuerzas independientes de los intereses hegemónicos, llegaron hasta la Convención después de un extenso y constante trabajo en pos de un bienestar común, que solo una política democrática horizontal, participativa, amable y empática puede proyectar y fraguar. Soy activista por los derechos de grupos históricamente oprimidos, investida por organizaciones que estuvieron en las calles de octubre, peleando por un revuelto despertar de un sempiterno letargo, al que no sumieron décadas de abusos e injusticias. Vengo de la región más austral de Chile y represento hoy a miles de voces que no encontraron en los partidos políticos de los 30 años la convicción, ternura, ética ni vocación que se requiere para gobernar por el bien de todes. Mi corazón me llevó desde el bio bio a encender mi hoguera en las tierras del fuego, donde hoy entretejo comunidad y es su historia de resistencia y rebeldía la que vengo a dignificar en este espacio. Honro a las miles de mujeres, madres y abuelas que día a día sostienen la producción nacional con el histórico rol de trabajo doméstico y de cuidados, no reconocido ni remunerado, ejercido en sus hogares donde además cientos de ellas se exponen a diario a la violencia machista y patriarcal. A las compañeras feministas, activistas y personas de la diversidad sexual, postergadas en sus demandas históricas de justicia, reparación, equidad y lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Al invisibilizado futuro de Chile, las niñeces y adolescencias a quienes debemos garantizarles el derecho a crecer libres de violencia a través de crianzas respetuosas y su participación en la toma de decisiones que les afectan. A las personas migrantes que eligen este país para buscar un futuro mejor y que sobreviven en el territorio a pesar de las dolorosas expresiones de racismo y xenofobia. Honro también a los ecosistemas bullentes de vida, tierras, aguas y animales que han sido atasados como recursos a explotar en vez de reconocer su valor intrínseco y nuestra evidente ecodependencia. Desde esta vereda y este escenario, hoy quiero enaltecer también las luchas ancestrales de quienes han cargado sobre sus espaldas y han pagado con sus vidas los costos de una élite colonial, patriarcal, capitalista, clasista, adultocéntrica y antropocéntrica, dispuesta a mantener sus privilegios sin escrúpulos, a punta de crimen, represión, impunidad y violenta desigualdad. Honro a los pueblos originarios australes, Tehuel, Checahuéscar, Selknam y Agán, que sobrevivieron al genocidio y despojo territorial a través de las armas, al contagio de enfermedades y a una implacable evangelización que intentó apagar sus vidas, culturas, costumbres y creencias. A la comunidad chilota y pueblos migrantes que abandonaron sus islas y territorios para repoblar latitudes inhóspitas, diezmadas e inclementes. Traigo a la memoria a los trabajadores del frigorífico Bóries, que junto a Natalinos se levantaron piedra en mano en una gran revuelta obrera contra la colonización inglesa que los sometía a condiciones de vida y salarios miserables, mientras el Estado protegía con armas la explotación ganadera. A quienes lucharon por levantar la Federación Obrera de Magallanes, organización anarcosindicalista admirada por Luis Emilio Recavarren y las decenas de almas que perecieron en aquel horroroso incendio provocado por una nación al servicio de los intereses privados. Honro a las generaciones de estudiantes, particularmente niñas, que gracias al paso de Gabriela Mistral por Magallanes aprendieron a leer y a soñar con su autonomía y emancipación. A las víctimas de una dictadura feroz, apresadas, relegadas, torturadas y asesinadas en gimnasios, regimientos e islas australes y a sus familias que aún les buscan, esperando justicia y reparación para que descansen en paz. Honro a quienes hablan dentro de mí, a todas mis ancestras y ancestros, a quienes han hecho posible mi existencia a través de una crianza amorosa, sensible y consciente. Y a las comunidades que formamos para hacer frente a herencias ancestrales de despojo, violencia y abandono. Corazones que salvaguardan la ternura, el cuidado y la memoria como potencia transformadora. Honro a todas las comunidades en resistencia de ayer y de hoy que esperan encontrar un espacio en este país que estamos reescribiendo. No duden que su voz y los ecos de su historia será transmitida en este órgano constituyente. Me posiciono hoy, desde los últimos refugios para la vida nativa y migrante. Territorios que tientan los bolsillos de transnacionales hambrientas de saqueo, expropiación y explotación masiva e insostenible. Amenazas que enfrentamos los pueblos australes con la defensa acérrima de los añosos bosques de lengas, coigues y ñirres, de bosques en miniatura, de parques marinos, reservas mundiales de agua dulce y de poderosos venterrones de aire limpio. La emergencia climática, la búsqueda de soberanía alimentaria y la conservación de ecosistemas a tiempo de sobrevivir no toleran más extractivismo neoliberal, inconsciente del frágil equilibrio ecosistémico que es nuestra responsabilidad mantener. Desde ahí afirmamos con urgencia y determinación, única solución, ecoconstitución, feminista y plurinacional. Con la historia en nuestras espaldas, acompañadas de la fuerza meridional, transitamos un momento constituyente robusto, abierto por los pueblos para que las generaciones actuales y futuras recordemos la nueva constitución como la primera en hacerse cargo de remover las estructuras políticas patriarcales, económicas y culturales que se han mantenido intactas desde la dominación colonial. Les invito a sentir y pensar el futuro con la constitución que permitió superar el capitalismo desatado y fue fermento para organizar un modo de vida social equilibrado con la naturaleza, la que abordó los derechos desde la perspectiva de un Estado garante, la que permitió distribuir el impulso político y la demanda de autogobierno en sus territorios con el protagonismo de los pueblos. Aquella constitución encallanó el camino para el nacimiento y despliegue de instituciones populares y democráticas garantes de la libertad social y que potenció la cooperación como energía dinamizadora de nuestras relaciones sociales. Una constitución para futuras generaciones, sí, pero más importante aún, para evitar el evidente colapso actual. Y para semejante épica estoy aquí ofreciendo con otras y otros mi corazón en esta misión titánica. Por el buen vivir de los pueblos y con la convicción de que la utopía se construye al andar, con el deber ineludible de construir un nuevo relato en donde estemos todos. Porque la constituyente es nuestra y la hacemos los pueblos. Aguante la Patagonia rebelde. Muchas gracias.